¿Estás mateando? ¿Eh? ¿Estás mateando? No, no, eso no es. Se me complicó con la máquina. Se me jodió otra vez el mago. Está bien. Tranquilo, no. Yo no... Yo no te metí ninguna presión. Sí. Está todo bien. Te di los mangos que tenía. Sí. Lo que pasa es que me vienen... Me rompieron la cámara, me vienen haciendo una traza. Y tenemos que ver, tenemos que revisar. Ah, ¿tenés por ahí? Sí. Y tenemos que ver. Tengo que ver. Tengo que hablar con cierta gente. Hoy hablé con un pibe en un gremio y... No sé, voy a ver. ¿Tienes mothers ahí? O sea, mothers... Sí, pica, no importa. Se las sacamos y... Voy a ver qué onda. Voy a ver qué onda porque... La verdad que me vienen haciendo una tras otra. Mudé cosas de un lado para otro. ¿Qué tomaste acá? No. Estoy con una piba... Bueno, nada, ahí... ¿Y ya hay de carne? ¿En quilombo? Sí, estoy haciendo... Sí, estoy en quilombo. Sí. Igual que yo. Sí. No voy a ver si... Es el blanco. No sé. No ubico un amigo de Chile que filma. Eh... Tengo que ver algunas cosas. No voy a ver si...